La Alternativa Federal lanzaron el espacio del peronismo no kirchnerista. Del acto en Mar del Plata participaron el gobernador Schiaretti, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el senador Miguel Pichetto. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, no pudo asistir. El turno de YPF, la compañía argentina aumentó sus combustibles un 1,6% desde la cero de hoy. Este incremento se suma a la suba del 2,09% promedio, país anunciada por Shell el último fin de semana. Los kirchner en la mira, la unidad de información financiera solicitó que Cristina y sus hijos, Florencia y Máximo, vayan a juicio por el presunto lavado de dinero en la causa Otesur. Los representantes de la UIF hicieron el pedido ante el juez Julián Ercolini. Empató la gloria a Instituto Igual 1 a 1 con Sarmiento, líder de la B Nacional, de visitante. Los de Alta Córdoba habían arrancado ganando, pero sobre el final, Sarmiento logró emparejar el marcador. En el encuentro de ayer, debutó Diego Caña como DT albirrojo. Goleada con Tonada, Argentina venció 3 a 0 a Venezuela con 3 goles del cordobés Adolfo Gaich en el sudamericano sub-20 que se disputa en Chile. Ahora el combinado nacional está más cerca de clasificar al Mundial de la categoría. En la próxima fecha, enfrentará a Uruguay. Fátima de Oro, la obra Fátima es mágica, producida y protagonizada por la humorista, se quedó con la distinción mayor de los premios Carlos. Miguel Martín, el oficial gordillo, ganó el Carlos de la Gente. La obra Siddhartha de Flavio Mendoza no participó porque su productor estaba disconforme. ¡Suscríbete al canal!